Tuvimos una primera pasada por las aulas de los compañeros, los chicos de primer año. Fuimos junto con nuestro servicio de apoyo pedagógico, con gente de salud estudiantil. Se les describió un poco la problemática y se les ofreció asistencia para el tratamiento de estas cosas que son muy conmocionantes para todos los estudiantes que consideren que les puede ser provechoso hacer la actividad. Hay especialistas en este tipo de cosas, un especialista en cómo elaborar un duelo porque nos recomiendan que son temas que no hay que taparlos, sino que hablarlos y exteriorizarlos. Bueno, entendemos que hay mucho dolor, que hay muchas personas involucradas que sienten dolor, que están shockeadas. Entendemos que cada uno tiene que expresarlo. Respecto a esto, también estamos hablando con los representantes de los estudiantes. Los invitamos a ellos también a tomar algún tipo de contención profesional con el tema para canalizar todo esto. Y por supuesto que en este momento lo fundamental es escuchar a nuestros estudiantes, escuchar todo lo que tengan que decir porque, bueno, esto es lo que nos va a disparar a nosotros todas las actividades que tengamos que poner en práctica, no solo para la contención, sino para la planificación futura de las actividades. Algunos han reclamado también que han sido amenazados, amedrentados, tras exposición pública o haber hablado en algún medio. ¿Conoce esto? No, la verdad es que solo sé que ha habido algunas rectificaciones de parte de algún estudiante que dijo que había opinado en una situación emocional y que ha rectificado algunos dichos, pero de ninguna manera alguien le puede haber dicho algo por sus expresiones. Bueno, vamos a conocer el parte de salud de las personas que siguen internadas. Exactamente, ustedes saben que hay algunos estudiantes que todavía permanecen en observación. Desde el Hospital Central la dirección ha emitido el parte médico de los tres alumnos de la tragedia que siguen internados en ese nosocomio. Arrancamos con Kevin Morales. Recibió el alta de traumatología y está siendo evaluado por el servicio de cabeza y cuello por una fractura en el maxilar inferior. Buena evolución, está en sala común. Julieta Mense, estable, continúa siendo evaluada por traumatología para observar si hay alguna intervención en clavícula. Su estado general es bueno y está internada en sala común. Por último, María Eugenia Di Silvestro, continúa en terapia intensiva, regular estado en general con pronóstico reservado.